Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo de silencio, cuando se mantenga en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me ponga contra la pared, resistiré, herido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre silencio, resistiré para ya seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré.